Los medios de comunicación son un instrumento al servicio de la comunidad. Sol TV está al servicio de todo el Perú. No es sencillo lidiar con los problemas de una sociedad. Pero nacimos para esto. El periodismo es una carrera con muchos riesgos. Pero algunos nacimos con esta pasión periodística, porque más que un trabajo, es una misión de vida. Una sociedad bien informada toma mejores decisiones. Somos conscientes que nuestra sociedad necesita un giro de 180 grados y que carecemos de líderes con decisiones acertadas. La información es la mejor herramienta de cambio, porque nos permite crear soluciones en equipo, integrar ideas y llegar a consensos que nos ayuden a crecer colectivamente despertando a nuestras autoridades. Aunque en realidad deberíamos despertar todos, unirnos con un solo objetivo, construir un mejor futuro, una sociedad en la que podamos vivir tranquilos, sin miedos. Anhelo el día que podamos informar el cese de la violencia, que somos una macro región en desarrollo, que el futuro se abre paso de buena manera para nuestros hijos. Creemos en eso. Por eso nos convertimos en periodistas, con una sola bandera, la verdad. Asumiendo nuestro compromiso con el país, denunciando lo que está mal y difundiendo también todo lo bueno que nos pasa. Tenemos la pasión, tenemos la experiencia. Somos un canal con una misión de vida, contribuir a una mejor sociedad. Somos el mecanismo para que eso pueda ocurrir. Somos los que arriesgamos todo por nuestra pasión. Nosotros somos Sol TV.